¡Ho, ho, ho! ¡Hola chicos! ¡Mirad! ¡He encontrado un lugar perfecto para hacer un parque infantil! ¡Mmm! ¡Vamos a construirlo juntos! ¡Trabajo en equipo! ¡Yeah! ¡Yo voy a traer un poco de arena! ¡Espérame! ¡Otro día perfecto! ¡Hola Tractor! ¡Tienes un poco de arena para mí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Perfecto! ¡Ven hacia mí! ¡Cargando! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Cargando! ¡Hecho! ¡Gracias! ¡Llegué aquí más rápido! ¡Bien! ¡Lo descargo! ¡Ahora! ¡Tú derrama la arena! ¡Ja, ja, ja! ¡Descarga! ¡Mi turno! ¡Todo está listo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Vamos a seguir trabajando! ¡Buena suerte! ¡Vamos a aplanarlo! ¡Vamos a hacerlo ahora! ¡Vamos a hacerlo ahora! ¡Vamos a hacerlo ahora! ¡Vamos a hacerlo ahora! descarga descarga rojo naranja verde amarillo azul y púrpura buen trabajo ahora vamos a hacer un poco de espacio para el tractor va a traer las vías del tren todos tuyos buena suerte gracias marcha atrás descarga se ve bien vamos a probarlo por favor yo primero yo primero parar vamos el parque de juego está listo los niños llegarán en cualquier momento haced felices a los niños muy guay bien bien muy guay adiós amigos no 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 no